¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hojas Random Lock Y antes de nada quería comentar que, bueno, estáis viendo ahí un layout nuevo, ¿vale? Me lo ha diseñado mi primo, ¿vale? Tendréis su Twitter en la descripción o algo, pondréis su Twitter y su canal en la descripción, ¿vale? Por si os queréis pasar, por si queréis comentarle que os haga algo, que también dice que los hace Que hace el tema, el tema este de diseño, a ver Le gusta el tema del diseño gráfico, no se le da mal, como veis, y bueno, si queréis pedirle algo, pues Os dejaré su canal y su Twitter en la descripción para que podáis comentarle No sé qué me pasa, que no me salen las palabras, tío Bueno, estamos en Isla Tera, ya sabéis que tenemos que ir a por Pedrita, madre mía Pedrita Y bueno, antes de ir a por ella vamos a investigar un poco esta isla, ¿no? No sé si estuvimos aquí en esta casa Pues, eh, 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 eh ¿Qué es esto de aquí? Hay rocas, rocas rares y gemas ¿Por qué hay rocas raras y gemas? Bueno, no, o sea, aquí tuvimos el tema este de la banda esta, ¿no? Madre mía Y, bueno, Pedrita Es exactamente igual que esta niña de aquí, pero no es esta Eh, ¿se ha ido al bosque vaya? Sí, 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 ya lo sé que se ha ido al bosque vaya Bueno, no sabía cómo se llamaba el bosque, pero bueno, eh, sabía que se había ido al bosque que hay por allí atrás A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tú que me cuentas algo? Que no se te ocurra ir sin compañía, eh Que no se me ocurra ir sin compañía, dice Menuda tontería, dice el colega Vamos a entrar en esta casa, a ver qué nos comentan aquí Ojo, ojo, ¿qué pasa a esta? Me compré esta casa porque quería vivir en un sitio tranquilo Hoy, creo que voy a ir a pescar Pues, pues, vete a pescar, vete a pescar, ¿vale? Eh, hizo atrás la isla más poblada de esta zona, ¿vale? Que no sea la más animada, pero mejor así que tenía a los salvajes y las motos por aquí Pues sí, a los salvajes y las motos que he quitado yo del medio Vamos a usar corta, a ver, rápido Y vamos a pillar el objeto que he visto aquí antes Piedra a fuego, oye, piedra a fuego Aunque, claro, es un objeto que puedo comprar y me sirve de poco, ¿no? Me viene mejor un restaurar todo o algo así, pero... Da igual No pasa nada, no me voy a quejar Eh... Estos dos de aquí, ¿qué? Habéis leído eso, ¿no? Pues vamos a pasar ¿Sabéis algo de la líder del gimnasio de Zafrán? Usa poco de un tipo psíquico, ¿no? Yo lo admiro, la verdad He oído que es guay y además muy mona Pues... No sé yo qué decirte, Sabrina Bueno, ahí está A ver, por aquí tiene que haber algo, ¿verdad? Por aquí tiene que haber algo Un objeto oculto Sí Carta sombra Carta sombra El objeto más útil de la historia De verdad Vamos a quitar otra vez el arbolito Porque el arbolito Me he movido un momento y ha crecido el arbolito Madre mía el arbolito, tío Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon del puente Unión es un execute ¿Vale? Me vale Me vale un execute Me vale un execute Tipo planta psíquico Cuidado, a ver si me va a hacer algo aquí poderoso Y se va a liar Vamos a sacar Vamos a sacar ¿A quién puedo sacar? ¿A quién puedo sacar? A José Ángel Que no es que sea muy potente Bueno, y si encima hace fortaleza A ver, puño mareo Vale, le quito más o menos mitad de vida De otro puño mareo creo que lo voy a matar Quizá con hueso menor no lo mato Bueno No, sí, hueso menor son dos 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 ataques Vamos a tirarle una otra bol y ya está A ver si cuela Dime que cuela Uno Dos Tres ¡No jodas, tío! Exegu, no me jodas, tío Paz mental Paso de la paz mental Otro, otro gol Uno Dos Tres Cuatro Vamos, tío Vamos Conseguimos un Exegu Que no sé para qué va a servir Pero a lo mejor está aceptado A lo mejor está aceptado este Exegu Lo evolucionamos a Exegu Y No sé, puede pasar Puede pasar cualquier cosa ¿Qué nombre le podemos Poner a este crack? Vale Tengo ya el nombre pensado Y le vamos a poner Franklin Eh Claro Los de este canal no lo entenderéis Pero vaya En la serie 10-11 Franklin Se lo ha sacado mucho Y es que merece un nombre Menos el nombre Franklin Franklin Menos el nombre Lateral derecho Qué madre mía Qué abuso de jugador De verdad Bueno, no sé qué me podría haber salido A ver si ahora encontramos al... No, no voy a ir por aquí Voy a hacer el combate doble Tengo ganas de combate doble Me encanta A mí es una cosa que me gusta muchísimo en Pokémon Son los combates... Los combates dobles, tío Son la hostia Bueno, no sé Voy a poner a Giovanni Que está a 45 Que suba un poco de nivel Y vamos a ver Te vamos a enseñar Cuál es nuestro Pokémon favorito Un Jigglypuff O un Clefairy O bueno Un Wigletoth O un Clefable Es Kitty Tentacruel Ah, pues no... No Ah, claro Se está randomizado, tío Qué hostias Joder Se me ha ido Se me ha ido la cabeza Pues onda voltio Que vamos a hacer Acceder aquí a Tentacruel Y Giovanni Te vamos a cambiar Medami Medami que te vamos a cambiar Vamos a sacar Álvaro Que puede aguantar cualquier ataque No aguantarlo seguramente Vale ¿Qué ha hecho Skitty? No sé si Skitty ha hecho algo Pero vaya Paso De otra onda voltio Debería matar a ese Tentacruel Y Skitty se ha protegido Nada, fuera Skitty muere Afuera Skitty Y vencemos Vencemos en el combate doble Pues bien Me parece bien Me parece bien A ver ¿Qué encontramos por aquí? Wow No me ha salido ni un solo Pokémon Vale, aquí sí Aquí sí es Un Stanley Bueno Es que también depende de las estadísticas Porque ¿Cardumen? ¿Otra cosa de Cardumen, tío? ¿Qué es eso? Ahora Ya me tocó en un momento de la serie A Salt Cardumen Que debería tener por aquí Bueno, no La guardeo o algo Y ahora es Concha Cardumen o algo así ¿No será? Madre mía Con Cardumen No sé qué les pasa Celebi Hombre, Celebi ¿Qué tal? Podría haberlo matado Porque Celebi me iba a dar bastante experiencia Violeta ¿Qué tal? Violeta Un Silcum Un Silcum Un Silcum ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parece que tiene bastante defensa Este de Stadler No pasa nada No pasa nada Me baja mucho la defensa Pero muerto Muerto Vale, podemos continuar No sé si esto era muy largo Bueno, de todas formas Yo me imagino que el evento este De buscar a la niña Y eso lo terminaremos hoy Y ya el siguiente Pues volveremos a Canto Y volveremos a A no sé No sé a qué volveremos Exactamente Un Torkoal El Torkoal es tipo fuego Tipo fuego, ¿no? Solo Sacamos a Edulof Y de un martillazo Si no lo falla Debería matarlo Vale Edulof está un poco ciego, tío Falla muchos martillazos, tío Es increíble Nidoran Contra ese Nidoran Podemos sacar cualquier cosa Voy a sacarme a mí mismo, tío Quiero subirme de nivel Es que es muy lamentable, tío Eh, Hueso Meran Hueso Meran muere de... ¿He visto Gengar? No estoy seguro Pero creo que he visto Gengar Sí ¿Sí, Kiko? Vale, menos mal que no ha hecho Ningún ataque tipo fantasma Porque se podría haber liado No me envenenes No me envenenes, Gengar Tengo... No tengo ningún antídoto Ni nada, ¿no? Tengo la galleta lava esa A ver Vamos a mirar Eh... No tiene pinta de que tenga nada No Pues voy a usar la galleta lava Que es como una cura total Porque paso de ir a curar ¿Vale? Podría ir a curar Y seguro que llegaría Porque tiene más de 100 PS Pero... Paso de volver, tío Un Weedle Aquí nos estamos saltando De subir de nivel, eh Cosa que no está nada mal Por otra parte Eh... Mew A Mew le vamos a meter un puño mareo Que... Bueno, pues no Pues crítico Pues toma Pues hace reflejo Pues tengo un crítico Shiftry Con Shiftry podemos sacar a Giovanni Y le va a meter un lanzallamas Que lo va a destrozar Giovizna de Shiftry Porque si detiene Giovizna, tío Y aún así lo mata, eh Aún así lo mata Porque es muy poderoso El lanzallamas de Giovanni Que por cierto Acaba de subir a nivel 46 Y esta que venga A enfrentarnos también Madre mía Que de combate soy Gligar Gligar, Gligar, Gligar Gligar Ah no, hostia Joder No me tengáis eso en cuenta, ¿vale? Voy a cambiar Porque es tipo veneno Ah no, no, no Es tierra volador Claro, pero al tipo veneno No le va a hacer mucho daño Pero bueno Un tóxico Si le puede caer un tóxico Pero es peligroso Vaya a ser que me haga Algún ataque tipo tierra Como el que me ha hecho Menos mal que ha fallado Entonces ¿A quién podemos sacar? Podemos sacar a Borja Bastón Podemos sacar a Bastón Vale, aguanta el terremoto Ese terremoto Podría haber destrozado A Cerviño, eh Menos mal que he cambiado Vamos a hacer el ataque a ala Cuidado con los críticos Y con estas cosas tan raras Que están pasando con este Gligar, eh Torkowl Otra vez Pues nada Le vamos a inventar hidropulso Que no falla Y venga Ya está Listo Seguimos Por aquí hay algo Ah mira, hay una entrenadora ahí Pero vamos a pasar de ella, tío Paso de meterme en el agua Porque me van a estar saliendo Pokémon Y no tengo ganas Tenemos Repelentes Repelentes Max Repel 15 Vale, sí, sí que tenemos Porque ahora aquí Podemos capturar un Pokémon aquí, eh De hecho lo voy a hacer De hecho lo voy a hacer A ver qué me sale Aquí solían salir Hercross Que la verdad que estaban bastante bien Y ahora Pedrita, ¿dónde está metida? A saber dónde está metida esta niña No sé por qué ha metido el... Joder En vez de darle a... Al de correr Le he dado al de... Al del emulador Para acelerar Qué locura, tío Qué locura Uf Pues si no me llegara a salir ese Pokémon Hubiese pasado para la derecha Dragonite Joder, es un Dragonite, tío ¿Dragonite, eh? ¿Qué le hago yo a este Dragonite? ¿Qué le hago yo a este Dragonite? Dragonite No me jodas Tramparena de Dragonite Madre mía Tramparena de Dragonite A ver Vamos a pensar Vamos a pensar Porque puede que lo mate de un golpe A ver Tanto el tipo eléctrico como el veneno son... No, espera No, no, no El veneno es físico Y el eléctrico es especial Los dos ataques creo que son neutros El veneno no sé si es neutro El eléctrico es neutro contra Dragonite El veneno Diría que también Tiene menos ataque especial Y además si uso un ataque tipo veneno Va a tener esta, por favor Así que La Onda Bolt Si la Onda Bolt lo mata No podía hacer otra cosa Porque jugármela Bueno, me la puedo jugar con una Ultra Bolt Pero Lo veo mucha locura Me voy a tirar a ver qué pasa Ni de coña Ni de coña Picotazo venenoso Un Dragonite, tío Es que si va a ser un Dragonite Así de malo Pues tampoco me merece la pena Por mucho que sea un Dragonite Vale Tenemos comprobado que No podemos hacer nada Hay que bajarle la vida Onda Bolt, tío No lo mates No mates a ese Dragonite Por favor, Cerviño Joder, ni de coña lo mata Vale, pues Vamos a ir dándole a Onda Bolt, tío A ver Voy a curar Porque en total Tengo muchos objetos curativos Y no me importa gastar alguno Vale, voy a gastar Un refresco Vale Y ahora con esa vida que tiene Tenemos dos opciones O hacerle otra Onda Bolt, tío Y dejarlo más rojo O tirarle una Ultra Bolt Y ver qué pasa Pero claro Si la Ultra Bolt Ni siquiera se mueve Vale, se mueve Uno, dos Tres No me jodas, Dragonite, tío No me jodas, Dragonite, tío Hidrobomba No me quita mucho con la Hidrobomba, eh No sé si es porque Mi Muk Tiene mucha defensa especial O porque ese Dragonite Es pésimo Que también puede ser Vale No me está convenciendo nada Aún me volteo Si lo mato, lo mato Tampoco tiene pinta de ser muy bueno Vale Aguanta Vale, pues se lo aguanta Ultra Bolt Y no le puedo bajar más la vida Otro ataque más Lo mata seguro Uno Dos Tres Y se vino Se vino un maldito Dragonite, tío Se ha venido 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 Dragonite ¿Qué nombre le pongo yo a este Dragonite, tío? Madre mía No sé qué nombre ponerle Vamos a ponerle DS11 En honor a la serie Es un moto al fin y al cabo ¿Qué queréis que os diga? Venga Ahí va listo ya Tenemos un Dragonite Y Habrá que ver Habrá que ver A ver si antes de que acabe el episodio Puedo ir a un PC Y ver las estadísticas Porque Dragonite es un Pokémon muy bueno Pero claro Aquí puede que sea malísimo Un Lilip Paso ¿Por qué no? ¿Por qué no pongo el repelente? Me gustaría saberlo Un repelente Vale ¿Es por aquí? No Pero hay un objeto Una Vaya Zambia Vaya Zambia ¿Qué es eso, tío? Vaya Zambia Pues vale Pues vale ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es? Restaurar todo Cura total Bueno Cura total Bueno Bueno Me vale Me vale esa cura total Por ahí hay un camino ¿Qué hay por aquí? ¿En objeto o algo? No, no tiene pinta de ver nada ¿O sí? Presencia de Pokémon salvajes Devoradores de vallas Vale Este es el final ¿No? Ojo Ha sonado ahí algo ¿Lo habéis oído? Sí lo he oído Espero no estar volviéndome loco Ha sonado algo El grito Un Pokémon Vaya Ayúdame Ayúdame Joder ¿Debería de entonar No como una niña pequeña? No No voy a hacerlo Sería demasiado humillante Pokémon o horrible Madre mía, tío Me he sustado Ucho Asustado A Pedrita Madre mía Asustado Asustado Tenomiedo Quiero ir a casa Madre mía A Pedrita A ver si aprendemos un poco a hablar ¿No? ¿Qué edad puede tener esta niña, tío? ¿Por qué el padre la deja ir por ahí? Está ahí, está ahí Fuela Está ahí, está ahí Está ahí Está ahí, está ahí Era un grande en Digimon, tío A ver A ver ¿Qué Pokémon nos sale? Es un Pokémon de evento Y si no es himno Puedo capturarlo Y es un maldito Es un maldito Machamp Es un maldito Machamp Madre mía Un Dragonite Y un Machamp No puedo pedir más No sé ¿Dónde ha volteado? Vale Ha hecho aguante Ha hecho aguante Es el momento Es el momento de De quitarle toda la vida Y dejarlo un PS Por favor, Cerviño Hazlo Ni de coña, ¿no? Ucho Menuda suerte, chaval Menuda suerte Porque ha hecho el aguante Si no Moría este Machamp Pues Machamp 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 Vamos a cambiarlo Primero vamos a poner a Álvaro Vamos a poner a Álvaro Que tiene mejores defensas Y además es poco eficaz El tipo lucha Contra el Psíquico Y vamos a ir tirando Ultra Balls Tengo ya el mote pensado Si captura este Machamp Ahí está, tío Tenemos a Machamp Tenemos un Dragonite Tenemos un pedazo de equipo Tío Tenemos un pedazo de equipo Y unos pedazos de Pokémon En el PC Para cuando muera alguno Si es que muere Pues a ver Como está aquí Pedrita Con el cachondeo Pues le vamos a poner al Pokémon A este Machamp Sustador Claro porque como Como está sustada Pues le vamos a poner Sustador Madre mía Es el mejor nombre de la historia Sustador Madre mía Sustador Que sí, que sí Madre mía Me da vallas y todo Vale, sí, sí, sí Que sí Papá no sabía que estuvieras asustada Y no te atrevieras a volver No haza nada, papi No haza No haza nada Ojo No haza nada, tío No haza nada Creo que no estuve por aquí Por Isla Secunda Así que vamos a Ah, sí Con este se hablé Y en Isla Secunda Tampoco hay nada más, ¿no? Creo que no Pues en principio Ya he terminado todo el evento De las Islas En principio Por aquí Que hay Cabo Extremo A ver el mapa Tengo el mapa, ¿no? Creo que sí Me lo dieron en el último episodio El mapa Eh, ¿qué hay aquí? Cabo Extremo No lo voy a importante La verdad Puede que lo sea Pero no lo voy a importante Esto del Cabo Extremo Así que Nada, vamos a curar Eh, rápidamente Y vamos a volver a Isla Prima Donde está Celio Con Bill Y están esperándome A ver Creo que ya no tengo que hacer Nada más en las Islas Hasta que acabe La Liga de Pokémon Y entonces es cuando ya Eh, nos dan el El Iris Ticket Para ir por las Siete Para las Siete Islas Ahora mismo Solo podemos ir a estas tres Hemos conseguido la conexión Con el PC Sí, sí Me he dado cuenta Pero aún tengo que enseñarle Un par de cosas a Celio ¿Por qué no te das un paseo mientras? ¿Cómo que un paseo? Siento haber entretenido tanto a Illy Siento también haber sido Tan malo a Anfitrión ¿Cómo que me da un paseo? ¿Cómo que me da un paseo? ¿Cómo que me da un paseo? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, voy a ir visitando las casas Que no sé si he estado por aquí Eh, estos no me dan nada No me dan ningún objeto No Me ha hablado el Monte Ascuas Que es donde podemos capturar al Moltres Voy a intentar entrar otra vez A ver si me dice algo A ver si me cambia ¿Qué tengo que hacer ahora? Oye, en serio No recuerdo, eh No recuerdo lo que tengo que hacer ahora ¿Tengo que ir al Monte Ascuas? Camino ardiente Sí, camino ardiente para llegar al Monte Ascuas Pues estoy perdido Estoy perdido Pero en principio tengo que ir a Creo que había acabado el evento aquí Pero sé que no Todavía tengo algo más que hacer Bueno, miraré una guía para Para el próximo episodio Este va a acabar ya por aquí Y nada Eh, 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 eh Antes de acabar, antes de acabar Vamos a ir rápidamente al centro Venga Y vamos a ver Los tres nuevos Pokémon A ver A ver si tienen algún futuro O no Mirad, tenemos casi una caja llena De sustitutos Y tenemos a dos Pokémon iniciales Como Blastoise y Blaziken Tenemos un Dragonite Tenemos un Nidoking Bueno, este Nidoking Vino malo Pero bueno, está ahí Tenemos un Machamp también Tenemos a casualidad Casualidad es la hostia Y vamos a ver a los nuevos A ver Planta Psíquico Tanto el tipo planta Como Psíquico Van por especial Pues vale 48 de ataque Y 31 de ataque especial Perfecto Perfecto 57 de velocidad Y 60 de defensa física No es demasiado bueno Este Execute Y ataques Tiene Cerca Cerca? Cerca no sirve para nada Sí No sirve para nada Paz Mental Somnífero Y Fortaleza No tiene ningún ataque Que reste saludo al rival Tiene Somnífero para dormir Fortaleza para subirse a la defensa Paz Mental para subirse Ataque especial Y defensa especial Y Cerca Para impedir que el rival haga Ataques que yo conozco Vale Este Execute No 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 Adiós Pero que destrozo Lo habéis hecho a Dragonite Por favor ¿Qué es eso? Defensa especial 126 Madre mía De ataque Está ahí Está ahí A ver Mega Cuerno es bueno A Hidrobomba también Picotazo venenoso ¿No? Y a Furia Dragón Hasta cierto punto Porque ya A estas alturas A estas alturas ¿Cuántos PS tienen ya mis Pokémon? A estas alturas Con 113 PS Bueno Es que tienen que meter 3 Furia Dragones para matar No es un ataque bueno Y además 54 de ataque 53 de ataque especial Lamentable este Dragonite Y por último Machamp Bueno De Machamp se puede sacar algo ¿No? 70 de ataque 61 de ataque especial Que es innecesario Porque el tipo de lucha Lógicamente es Es físico Adiós Manto Espejo Manto Espejo Machamp Madre mía Machamp 92 de velocidad También está muy bien Pero bueno No es que sean Pokémon Demasiado buenos Pero como todavía No hay que mirar Ningún Pokémon Para sustituir a uno muerto Pues Pues no hay prisa No hay prisa Todavía están todos vivos Todavía vamos a seguir Con la serie Tal y como Hemos sido hasta ahora Y como digo Para el próximo episodio Miraré que es lo que tengo que hacer Y este va a acabar ya por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós